Cristiana en nuestra sociedad y ya con ustedes Acción Cristiana en la radio en la radio Saludos bienvenidos al programa Acción Cristiana en la radio yo soy Julián Musa y estamos en vivo desde los estudios de Radio Eternidad en Santo Domingo República Dominicana queremos saludar con mucho cariño a todos aquellos que están con nosotros en este momento a ti que nos estás sintonizando por Radio Eternidad.org o estás con nosotros ahí en Facebook Live en vivo con nosotros o nos estás sintonizando a través del 990 AM aquí en Santo Domingo o por nuestra aplicación móvil de verdad que para nosotros es un gran gozo el saber que tú estás ahí te invitamos a que compartas este programa a que le diga a personas que conoces que que vean este programa o que lo escuche así en esta parte introductoria puedes hacerlo para que puedan escuchar y puedan ser edificados con el interesante tema que vamos a continuar hablando en el día de hoy la semana pasada nosotros iniciamos hablando de un tema de actualidad al cual titulamos los peligros detrás de la ideología de género y para esto nos acompañaron y nos acompañan hoy dos hermanos dos amigos nuestro hermano Francisco Conejeros quien es el director ejecutivo de Grupo Acción Cristiana y nuestro hermano y amigo José Alberto Ortiz abogado y miembro del comité ejecutivo de Grupo Acción Cristiana es bueno verle hermanos cómo se sienten cómo cómo les ha ido gracias a Dios muy bien estamos bendecidos así es que esperamos también ser de bendición en esta oportunidad y por cierto que agradecemos la oportunidad que nos brinda Radio Eternidad y a nuestro amigo Julián Muce de poder estar en esta oportunidad también compartiendo con ustedes es un placer y gracias por la invitación Julián y gracias por la oportunidad de poder expresarnos en este programa Acción Cristiana Radio excelente la semana pasada para usted que está ahí con nosotros nosotros estuvimos viendo este cuando iniciamos a hablar de este tema tocamos algunos tópicos como fueron qué es la ideología de género sus orígenes sus ideólogos el auge que ha tenido en estos tiempos y el lugar en donde se encuentra este tema en República Dominicana en nuestra nación aquí y te motivamos si no tuviste la oportunidad de escuchar eso lo que se trató que fue muy interesante tú puedes hacerlo a través de radio eternidad punto org hay un link que dice programas le das ahí y buscas Acción Cristiana Radio y ahí vas a poder ver ese y los demás programas que hemos hecho también lo puedes encontrar en la página de Grupo Acción Cristiana que es Grupo Acción Cristiana RD punto org ahí también están estos programas pues para entrar en materia inmediatamente con este tema de que hemos denominado la la mal llamada ideología de género verdad Francisco para para nosotros iniciar en este día cuáles aspectos de la vida en sociedad pretende regular esta llamada ideología de género bueno como como toda ideología como también conversamos la semana pasada la ideología lo que pretenden es regular no solamente un aspecto de la vida en sociedad sino que todos en realidad todos los aspectos de la vida en sociedad como también lo planteaba el el filósofo desde mi punto de vista fundador de esta ideología Antonio Gramsci que planteó él el concepto de hegemonía es de hegemonía cultural en particular y lo que pretende hacer en definitiva ese concepto es hacer entender a la sociedad que en realidad quieren controlar hegemonizar todos los aspectos de la vida en sociedad pero hay uno en particular que en el cual ellos ponen énfasis y que también conversamos de ello la semana pasada a partir de lo que decía la una de las filósofas más importantes Simón de Beauvoir ella que ella planteaba en su libro el segundo sexo ella decía que la mujer no nace sino que sino que se hace lo que está haciendo ahí es decir que el énfasis principal de la ideología de género va a estar puesto en los aspectos de la sexualidad de la sexualidad humana te fija entonces a partir también de ahí de Simón de Beauvoir más adelante lo que dice también la señora Kate Millet en el año 69 en su libro que se llama política sexual ella dice que lo político o sea que lo íntimo también es político te fija entonces lo que lo que están diciendo con ello es que los aspectos íntimos como por ejemplo la vida sexual que yo me pregunto qué cosa más íntima puede haber que que la vida sexual verdad entonces ellos dicen que la sexualidad que es íntima también son asuntos públicos también son asuntos políticos también son asuntos que tienen que ver con la sociedad te fija entonces ahí yo creo que es muy importante interesante mirar ese aspecto de la ideología de género porque por eso es que vemos por ejemplo aquí en República Dominicana proyectos de ley como el proyecto de la educación sexual que es un tratado de ideología de género que gracias al trabajo de grupos como el grupo de acción cristiana se ha logrado detener verdad y por eso que es importante que la sociedad civil esté atenta porque como también comentábamos la semana pasada el mejor aliado de la ideología de género es el silencio en los medios de comunicación nosotros no vamos a ver hablar sobre educación sexual verdad de tener una conmovisión cristiana sino que más bien los medios de comunicación son funcionales a la ideología de género a la promoción de de la perversidad sexual finalmente porque como dice la palabra la biblia por ejemplo que un hombre se eche con otro hombre tenga mantenga relaciones sexuales con otro hombre eso es una perversidad del punto de vista bíblico verdad entonces hay algunos que no les gustan esas palabras porque son un poco fuertes pero en realidad eso es lo que así lo llama la palabra así lo llama la biblia y nuestra función como sociedad civil es y además cristiana es levantar esos temas es ponerlos en el tapete público para que la gente pueda darse cuenta que estamos frente a un problema serio verdad porque la palabra de dios también nos enseña cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad y lo que dicen ellos es totalmente contrario finalmente lo que vemos en esta ideología es una rebelión en contra de todos los principios de dios si nosotros miramos desde una óptica más general lo que plantea la ideología de género es una rebelión en contra del principio de la familia una rebelión en contra del principio del estado del gobierno una rebelión en contra de la sexualidad como se tiene que vivir verdad ellos lo que plantean es la liberación pero no cualquier liberación sino que la liberación sexual un libertinaje un libertinaje sexual y es por eso es que ellos promueven por ejemplo la el matrimonio homosexual la pedofilia la zoofilia etcétera todas las filias todas las parafilias verdad entonces es un aspecto muy interesante porque también es ellos pretenden regular ese tema y nosotros tenemos que prestar atención a eso porque desde el punto de vista de la iglesia cristiana cuando hablamos de de sexualidad la iglesia en general no habla de esos temas desde los desde los púlpitos verdad entonces nosotros tenemos países como república dominicana que tiene un alto porcentaje de embarazo adolescente y de promiscuidad sexual las jovencitas parten teniendo y los jovencitos también parten teniendo relaciones sexual sexuales desde los 11 años el conocido caso de niñitas embarazadas a los 11 años verdad entonces y uno se pregunta bueno de esos porcentajes de ese porcentaje de embarazo adolescente que es altísimo cuántas de esas jovencitas son vienen de familias cristianas y por qué causa ahora se embarazan a temprana edad dónde está el rol de los padres de orientación en temas en temas sexuales que son importantes ahora bien el rol primario y básico el derecho preferente de educar a los hijos nos corresponde a nosotros los padres y no al estado ahora bien lo que quiere hacer esta ideología es otorgar al estado ese rol de protector pasando por sobre el derecho preferente que tenemos nosotros los padres y ahí es porque es donde nosotros tenemos que tener cuidado verdad y poner atención el estado quiere usurpar ese derecho preferente de los padres a educar a sus hijos para que sea ahora el estado quien decida qué educación y por eso que tenemos proyectos de ley como el de educación sexual ahora pero ese tema es muy importante porque el tema de la de la de la iglesia de la promiscuidad sexual de la labor del rol que tiene la iglesia de educación no solamente en un área sino que en todas las áreas incluso la sexualidad hoy más que nunca cuando esta ideología lo que pretende hacer es pervertir la sexualidad de nuestros jóvenes hoy más que nunca entonces la iglesia los pastores los que tenemos el rol de formar de enseñar de instruir tenemos que abocarnos verdad a poder enseñar estos asuntos porque lo que tenemos hoy es una literalmente una normalización del pecado o sea está bien que dentro de las iglesias haya fornicación adulterio se normalizó se mira como algo natural como algo como algo normal incluso y aquí es donde a algunos les duele algunos ministros de culto también están vinculados con asuntos de fornicación de adulterio de pecado entonces qué autoridad puede tener un siervo de enseñar sobre educación sexual a su feligrece cuando él mismo no tiene una conciencia pura para con dios primero es un tema delicado no es un tema fácil por eso que es importante hablar estos temas verdad porque la iglesia tiene que cumplir un rol y no es un rol solamente de activismo social de activismo político sino que es un rol sobre todas las cosas de instrucción o sea que vemos que es una ideología que pretende permear todas las áreas de las sociedades o sea donde se va abrazando a través de de lo que es la cultura o sea quiere introducirse en la cultura para cambiar la cosmovisión de las naciones y que sea y que influencie la educación en todos los ámbitos o sea por ahí que va el asunto realmente el propósito de esta ideología como bien señala francisco es adueñarse de todos los aspectos de la vida humana todos y para lograr la cristalización de su proyecto de dominación cultural ellos comienzan trabajando en la educación porque a través de la conquista de la próxima generación es que ellos van a lograr su propósito así fue que lo lograron en la década del 60 esa revolución cultural que explotó en eeuu y en europa occidental durante la década del 60 se fue gestando tras el término de la segunda guerra mundial en las aulas universitarias entonces yo infiltro mi ideología en las aulas escolares y en las universidades y esos jóvenes cuando salen de las universidades para el mundo profesional y para la vida pública para el gobierno para las academias para la banca las finanzas las empresas entonces ya van permeados de esa ideología luego de la educación entonces salta a las empresas salta a la política de la política al gobierno y en el gobierno se comienzan a implementar políticas públicas conducentes a imponer la ideología de género sobre una población por eso usted ve naciones enteras y culturas enteras aceptando el aborto aprobándolo aprobando el matrimonio entre homosexuales aprobando la enseñanza de una educación sexual liberal y lo peor de todo es una ideología anticristiana porque niega la libertad de cultos y va de la mano con una persecución sistemática del cristianismo y de toda otra religión o de toda otra creencia que se oponga a la implementación de una corriente filosófica e ideológica como política pública ellos nos atacan a nosotros y dicen que nosotros queremos imponer nuestra visión particular de la vida o nuestra visión religiosa de la vida sobre todo una nación y nada más alejado de la realidad una cosa es lo que la iglesia católica propugna en sus enseñanzas y en su accionar público pero otra cosa es la iglesia evangélica nosotros los evangélicos somos los propulsores del principio de separación entre iglesia y estado nosotros los evangélicos lo que simplemente deseamos es que se respete nuestro derecho de expresarnos y que se respete el fundamento moral de la constitución y de las leyes de occidente y de nuestros países que es un fundamento cristiano exacto porque no podemos divorciar a occidente del cristianismo si occidente existe si nuestra civilización existe es gracias al cristianismo entonces porque si hemos caminado bien durante 20 siglos ahora hay que cambiar y de construir como dicen los postmodernistas todo nuestro sistema de enseñanza todo nuestro andamiaje para entonces introducir unas corrientes filosóficas que vamos a ver más adelante cuando se han llevado a la práctica lo que han hecho es destruir individuos destruir familias y destruir naciones y han destruido porque se han alterado el orden natural de las cosas exacto que que eso es un buen punto que nosotros queremos resaltar que aparte de que dios lo establecido de esa manera ha establecido la familia como lo estableció la vida desde el vientre como lo ha establecido la misma naturaleza y confirma lo que las escrituras nos dice sobre esos temas vamos a decirle a los oyentes que en el siguiente ejercicio un solo ejemplo para luego profundizar en otros porque cree usted amigo oyente que la tasa de natalidad de europa occidental está por debajo de la media usted cree que porque es porque a los europeos ya no les da la gana de tener hijos en parte sí pero la razón primordial de porque la tasa de natalidad de europa es la más baja del mundo de europa occidental ha sido por la normalización del aborto y por la normalización de la relación sexual fuera del matrimonio por la desconexión entre matrimonio y sexualidad humana y eso y eso trae como consecuencia no solamente que que se reduzca la tasa de natalidad sino que también por ejemplo que no haya productividad porque no hay mano de obra para producir y si no hay producción entonces el país entra en una crisis económica como les ha sucedido a españa españa hace más de 20 años 25 años comenzó este proceso de implementación de la ideología de género aborto matrimonio homosexual fue aplastante avasallante de hecho ahora españa está viene de vuelta europa viene de vuelta verdad porque se dieron cuenta que esta ideología es muy perjudicial no solamente desde el punto de vista ideológico sino que también del punto de vista económico recordemos que hace cuatro o cinco años atrás españa estuvo en una crisis económica que le costó mucho salir de ahí el fruto de de grecia se provocó lo que se llama en economía el efecto dominó cayó grecia y al año siguiente cayó españa pero porque españa no estaba produciendo lo que necesitaba tener una muy alta deuda es un montón de factores pero entre otras cosas también esta ideología aportó bastante a que españa cayera en ese en esa crisis económica si y antes de pasar a otra pregunta que consideramos interesante no quiero resaltar un punto que tú tocaste francisco donde tú hablabas de que lamentablemente hay personas que digamos se hacen llamar cristianos que donde esta ideología ha permeado y ha impactado y hemos y vemos cómo hay incluso congregaciones que se hacen llamar cristianas que se hacen llamar evangélicas que han aceptado el matrimonio homosexual por ejemplo han aceptado un sin número de prácticas que son promovidas por la ideología de género entonces en ese sentido es una consecuencia julián de una iglesia que es conquistada por el mundo y por la cultura y no de una iglesia que sale la conquista del mundo y de la cultura como hizo la iglesia del primer siglo exactamente ahora en nuestra congregación estamos estudiando el libro de los hechos de los apóstoles y usted de una iglesia que sale de jerusalén a judea a samaria y hasta los confines de la tierra a conquistar la cultura la reforma el movimiento de la reforma protestante no se quedó en las cuatro paredes de los templos ni se quedó en la casa de martín luterro ni en la casa de juan calvino salió a conquistar la cultura europea permeada por el catolicismo al punto tal que europa se fracturó en una mitad protestante y una mitad católica y así ha sido la iglesia tradicionalmente sale a conquistar la cultura en la cual le toca desempeñarse cumpliendo el mandato cultural de génesis 1 y el mandato que el señor jesucristo reafirma en los evangelios de ser sal de la tierra y luz del mundo así es el problema de esas iglesias y de esos hermanos si es que se pueden llamar hermanos es que se han replegado a sus templos y se han dejado ganar por la cultura y con el objetivo de ser populares y de atraer gente a sus servicios y a sus actividades entonces comienzan a introducir en la vida de la iglesia prácticas totalmente divorciadas del canon bíblico y clara y clara y claramente pecaminosas en las escrituras como dice la palabra pues que no os conforméis a este siglo entonces lo que vemos nosotros es que es totalmente lo contrario es que la iglesia adquirió la forma de este de este siglo adquirió la forma de un de un asunto que es muy clave en la ideología de género que es el lenguaje esas esas congregaciones o sea las congregaciones que han caído en eso no es claro las congregaciones y que no son pocas porque o sea lamentable no es necesario decir que se está de acuerdo con el matrimonio homosexual para estar de acuerdo con la con la ideología de género no señores pero no son simplemente eso porque hay iglesias que por ejemplo hablan desde los púlpitos de que tenemos que tolerar no tenemos que ser discriminadores tenemos que ser personas te fica usan los conceptos y no tenemos que ser homofóbico etcétera yo escuchaba pastores el matrimonio homosexual por dios provocó un sisma en la iglesia anglicana fíjate cómo o en la iglesia episcopal si mal no tengo entendido en la iglesia episcopal que es la versión americana de la iglesia anglicana de inglaterra fíjate cómo la iglesia episcopal americana le ha dado entrada al matrimonio gay o al matrimonio homosexual e incluso está ordenando obispos homosexuales y qué hicieron los obispos africanos de la iglesia episcopal se separaron y ahora la iglesia episcopal africana es totalmente independiente de la iglesia episcopal de eeuu pasa lo mismo con la iglesia luterana una parte de la iglesia luterana es lamentable hay varias iglesias históricas varias iglesias de esas varias denominaciones históricas pues han caído en grandes divisiones porque hay grupos que sí se apegan a las escrituras pero otros como tú decías o sea alberto se han apegado a la cultura y a las estas ideas totalmente anticristianas antes de pasar a la siguiente pregunta perdone que te interrumpa pero me gustaría plantear un caso que me parece que es muy importante poder mencionarlo el caso de chile en términos de excelente de cómo esta ideología porque la pregunta es qué aspecto de la vida en sociedad pretende regular esta ideología entonces tú mencionaba digamos en las los estados de la escalera o los pasos de esta ideología para implementarse en una sociedad y yo me acordaba del caso de chile porque después de la dictadura militar de gustó pinochet en chile que comenzó la democracia de la democracia y estos grupos particular el movimiento integración y liberación homosexual llamado móvil en chile que encabe quien encabeza todo este tema de la ideología de género la implementación en chile lo que hacen ellos es inmiscuirse y meterse en las universidades como tú muy bien mencionabas delante verdad pero parece ser que esto que fuera como algo que no uno no no que no va a pasar aquí en república dominicana por eso que me parece interesante decirle al 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 público al oyente como que yo vengo de un país vengo de un país donde yo lo vi que sé que esto no es teoría cierto que no es algo que es utópico sino que yo vi cómo los movimientos homosexuales se metieron en la universidad a través de conversatorios coloquios debates etcétera y cuando en una sociedad chilena el matrimonio homosexual era algo totalmente anormal digamos verdad y como ellos en 20 años lograron normalizarlo y hoy día no solamente en chile se celebra el día del orgullo gay sino que se celebra el día del orgullo pedófilo en chile públicamente el día del orgullo pero como comenzaron comenzaron en las universidades luego se metieron a través de las brigadas escolares homosexuales en el año 1992 se metieron en los liceos públicos y de ahí no pararon más porque porque lograron concientizar reeducar de construir a los jóvenes y hoy día tenemos si tú le pregunta a la mayoría de los jóvenes chilenos a cualquiera que tú tomes si está de acuerdo con el aborto con el matrimonio homosexual cualquiera que tú tomes te va a decir que si está de acuerdo con el aborto y si está de acuerdo con el matrimonio homosexual porque no hay que estar no hay que ser discriminador porque no hay que ser homofóbico y todos esos conceptos que usan verdad para poder cambiar la cultura y deconstruir verdad entonces yo quiero que ustedes se puedan dar cuenta verdad que que este tema no tiene que ver solamente con una cuestión ideológica ni filosófica ni etérea no sino que es algo práctico que se materializa por ejemplo con el caso chileno en que efectivamente estos grupos como lo están haciendo aquí en república dominicana se están infiltrando en las universidades y hoy día hay mucha juventud dominicana que ya no tienen los mismos principios y valores que tenían sus padres entonces es un tema preocupante o sea que vemos que es todo un trabajo progresivo que se va haciendo y donde se quiere regular todas las áreas de la vida en sociedad algo que es importante que nosotros podamos ver hermanos es lo siguiente yo creo que es bueno que edifiquemos a la gente con esta parte cuáles organizaciones internacionales promueven la ideología de género la principal promotora de la ideología de género es la organización de las naciones unidas porque la onu si la onu estos estos jóvenes que fueron egresados de las universidades americanas en la década del 60 y que dieron inicio a la revolución sexual y la revolución cultural lograron al momento de su de ser profesionales infiltrarse en los centros de poder y el centro de poder principal era la organización de las naciones unidas ellos lograron introducir su mentalidad en el seno de la onu y cuando cae el muro de berlín y colapsa la unión soviética entre 1989 y 1991 la onu surge como el referente moral mundial y la onu aspira comienza a aspirar a pretender llenar el vacío de poder y de liderazgo que la unión soviética estaba dejando en ese momento entonces a través del sistema de naciones unidas se comienzan a promover una serie de conferencias sobre todos los temas de la vida en sociedad había conferencias de medio ambiente había conferencias de salud había conferencias de educación pero las dos más llamativas que hablamos ya la semana pasada fue la conferencia sobre población y desarrollo y la conferencia sobre la mujer una en el cairo en 1994 y otra en beijín en 1995 ambas introducen el tema de derechos sexuales y reproductivos y ambas introducen al lenguaje de la onu el enfoque de género y a partir de ahí comienza un proceso de depresión y de lo mismo por parte de la onu de introducir el enfoque de género en las leyes y en las políticas públicas de las naciones en desarrollo como la república dominicana y de pretender imponer su visión particular de la vida en la república dominicana ellos están trabajando a través de lo que es el proceso de despenalización del aborto y ahí hemos estado trabajando y peleando durante los últimos 20 25 años porque desde 1992 que se presentó la primera propuesta para despenalizar el aborto ellos no han podido lograrlo ahora mismo está pendiente en el congreso el conocimiento de las observaciones que le hizo el presidente al código penal y ellos saben que si logran aprobar la despenalización del aborto tienen ya la cancha abierta para comenzar a introducir en las leyes y en las políticas públicas su visión particular de la vida otro organismo que se dedica a financiar estas causas es la unión europea a través de ciertos programas y en el pasado reciente los estados unidos a través de la agencia interamericana para el desarrollo financiaban proyectos vinculados a la ideología de género esto se terminó con la victoria de donald trump y el hecho de que el vicepresidente mike pence personalmente está supervisando la labor de usaid o de la agencia interamericana de los estados unidos para el desarrollo y ya usaid no dispone de fondos para promover causas vinculadas a la ideología de género fuera de los estados unidos porque hay un gobierno que se ha declarado enemigo de la ideología de género pero yo entiendo que como esa fue la política americana durante muchos años sobre todo en los gobiernos del partido demócrata habría que ver si cuando vuelva un partido diferente o cuando donald trump termine su presidencia y mike pence termine su vicepresidencia entonces volverá el enfoque de género a las políticas y a los programas de la agencia interamericana para el desarrollo pero básicamente las naciones unidas son el motor de esta ideología a nivel mundial y ellos aprueban convenciones aprueban tratados aprueban resoluciones que luego pretenden imponérselas a los países y lo que es peor julián aprueban resoluciones que en violación al derecho internacional y a la constitución de los países de la soberanía de los pueblos se la imponen a los países de acuerdo al derecho internacional primero la constitución es la ley de leyes es la norma suprema de cada nación ningún tratado internacional está por encima de la constitución y segundo me llama la atención francisco que la ideología de género el enfoque de género los derechos sexuales y los derechos reproductivos no están consagrados en ninguna convención internacional suscrita por las naciones unidas forma parte de declaraciones y de compromisos que afirman los países pero que de conformidad a las normas de derecho internacional público no se le imponen a las naciones vamos 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 a ir a una pausa y vamos a continuar en esa misma línea de lo que estamos hablando de organizaciones internacionales que promueven la ideología de género luego de esta pausa en su programa acción cristiana en la radio nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de dios alrededor del mundo y para que esto sea posible tu apoyo financiero es importante al ofrendar te conviertes en un instrumento de dios para cambiar vidas si estás interesado visita nuestra página radio eternidad punto o rg y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio si quieres conocer y ser parte de grupo acción cristiana visita nuestra página web grupo acción cristiana rd punto o rg únete a nosotros en esta lucha para rescatar la familia y la patria de la crisis moral de valores que no se envuelve grupo acción cristiana rd punto o rg te has preguntado alguna vez los sacrificios que ha hecho tu madre por ti noches en vela cambios de pañal lloro sin motivo pataletas que hacen perder la paciencia problemas en el colegio todo por verte dar el primer paso por acompañarte en tu primera caída por estar contigo en tus sueños y en tus tropiezos siempre están ahí 24 horas 7 días a la semana sin descanso cuando se les necesita y hasta cuando no se les necesita como si el cordero umbilical no se hubiera roto nunca radio eternidad en el mes de las madres y siempre impactando el presente con un mensaje eterno y usted está en su programa acción cristiana en la radio y estamos hablando en este día continuando con un conversatorio que empezamos la semana pasada bajo el tema los peligros detrás de la ideología de género y para eso contamos con la participación de nuestros hermanos francisco conejero director ejecutivo de grupo acción cristiana y nuestro hermano abogado jose alberto ortiz miembro del comité ejecutivo también de grupo acción cristiana y estamos conversando sobre este tema y antes de la pausa nos habíamos quedado en organismos internacionales que promueven la ideología de género jose alberto porque que estos organismos están tan comprometidos con esta ideología que es lo que pasa no es de no es de gratis que están comprometidos independientemente de que los promotores de esta ideología lograron infiltrarla en las naciones unidas para poder promoverla en los estados miembros de la onu se necesitan fondos en la onu cuando este cuando estos estas personas estos pensadores de la ideología de género llegaron a la onu en la onu habitaba un lobby desde la década desde la fundación desde que la onu se fundó existía ese lobby dicen que sus antecesores sus antecedentes los podemos buscar en la desaparecida liga de las naciones que se formó luego de la primera guerra mundial y es el lobby de la el lobby de población que es un lobby que se dedica a abogar por leyes y medidas a nivel mundial para controlar el crecimiento de la población mundial ellos entienden que los recursos del planeta son insuficientes para sostener la población y por ende el crecimiento poblacional se tiene que detener este lobby contaba con recursos económicos porque las el gran capital mundial tradicionalmente estado comprometido con con el control de las reservas de la humanidad reservas económicas reservas naturales que pueden verse amenazadas por el crecimiento poblacional y al llegar la ideología de género a la onu este lobby encontró un sustento ideológico y se produjo una especie de matrimonio entre el lobby poblacional financiado por el gran capital mundial y la ideología de género y al producirse este matrimonio la ideología de género encuentra sostén económico en el gran capital mundial que quiere aprobar todo lo que sea necesario porque es un lobby pragmático todo lo que sea necesario toda medida necesaria que conduzca al control poblacional y por ende al control que esos grupos tienen sobre las reservas naturales del planeta y sobre los recursos humanos y naturales naturales del planeta ok tradicionalmente la familia rockefeller fue la gran propulsora del lobby poblacional ellos financiaban las actividades y los las publicaciones de los pensadores del control poblacional y ahora resulta que grandes capitalistas como bill gates como warren buffett como george soros no solamente están comprometidos con con el control poblacional sino que están comprometidos con la ideología de género y cuando usted observa una publicación promovida por la ideología de género usted va a encontrar los recursos de estos señores sobre todo el señor george soros que ha salido a la luz pública como el principal financiista de estas causas y el principal promotor económico de las campañas políticas que impulsan la ideología de género soros no solamente fue el principal contribuyente de la campaña de hillary clinton en eeuu sino que cuando sus candidatos son derrotados él reacciona de manera agresiva e invierte y financia protestas resulta que todas esas protestas callejeras que le han hecho a donald trump después de su victoria en eeuu y toda esa campaña negativa que se le hace en la prensa la financia el señor george soros que es un magnate húngaro que se ha dedicado a promover estas causas y es el principal donante de la fundación clinton o sea que realmente el el apoyo la agresividad que muestra la ideología de género y el interés en imponer su particular visión de la vida sobre las naciones no es de gratis tiene un precio y ese precio lo está pagando el gran capital financiero comprometido con el control de los recursos económicos y naturales del planeta para producir un control poblacional y la ideología de género le ha dado la excusa perfecta a este lobby para poder impulsar su proyecto de control de población por eso que la han por eso que la han impulsado ahora bien yo creo que todo lo que dice josé alberto es muy importante trascendental y nuestra teoría de conspiración porque te voy a decir algo francisco cada vez que uno habla del tema de control poblacional inmediatamente se asocia a teoría conspirativa de una vez viene a la teoría conspirativa pero si no están los los hechos están los hechos por dios ahí están las reuniones anuales del grupo bilderberg en diferentes países de europa donde el gran capital y el liderazgo político se reúnen y toman decisiones que nos afectan a todos y una una de las una decisión constante del grupo bilderberg desde su primera reunión hasta la más reciente es limitar el crecimiento poblacional y eso que tú dices de del impulso económico que hay con la ideología de género es que es lo que nos muestra el ver cómo los activistas de la ideología de género son tan agresivos pero es porque tienen que darle resultados a un grupo de personas por detrás que le está dando dinero pero mira que pero mira que pasa en el gran capital que pasó en esta empresa hace unos años en esta gran empresa de tecnología multinacional mozilla en el año 2008 el presidente de mozilla hizo una contribución de 100 dólares a la causa de la proposición 8 la proposición 8 fue una enmienda que se le hizo la constitución del estado de california en el año 2008 para definir el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer cuando esa enmienda constitucional fue a plebiscito los votantes de california votaron para que se cambiara la constitución y se aprobara la proposición 8 y california en el año 2008 definió matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer luego en el año 2015 la suprema corte americana declaró que esa reforma constitucional violaba la constitución federal de eeuu y se vino abajo la proposición 8 durante siete años la constitución de california decía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer bueno este señor transfirió de manera electrónica 100 dólares a los promotores de la proposición 8 de su dinero lo hicieron renunciar de la presidencia de mozilla mozilla que es el principal proveedor de lo que es el servicio es un propulsor de buscadores de internet y este señor tuvo que renunciar fíjate como el gran capital está tan comprometido con la ideología de género que por este señor haber aportado 100 dólares a una causa que él entendía justa no pudo seguir presidiendo una compañía multimillonaria porque así actúa la ideología de género así actúa son dictatoriales son totalitarios en su en su actuar pero yo quería aportar a a lo que mencionaba josé alberto respecto de las organizaciones de la administración pública internacional y que la onu actúa como como la madre verdad pero no es solamente el actuar de la onu y su influencia sino que también yo diría que todas las organizaciones de la administración pública internacional que se crearon después de la segunda guerra mundial y yo creo que con una clara intencionalidad verdad que no que no 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 las crearon porque sí no las financiaron porque sí los países que 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 impulsaron es por ejemplo la onu la oea etcétera no 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 comenzaron con esas organizaciones para controlar poco sino que para establecer lo que desde el punto de vista de la amazonería y del iluminismo el iluminismo se llama el el nuevo orden mundial al final eso es lo que quieren establecer el control absoluto sobre la población te fijas hegemonizar controlar y para eso usan como brazo estas instituciones internacionales como la uno pero por ejemplo miremos también el consejo mundial de iglesia el consejo mundial de iglesia lo único que quiere es el ecumenismo pretende unificar verdad todas las los credos para tener una sola religión mundial te fijas entonces miremos también establecer una sola doctrina una sola doctrina el banco mundial el banco el banco mundial verdad todas las organizaciones si uno las mira todas las organizaciones de la administración pública internacional no solamente han abrazado la ideología de género en términos del control de la población sino que lo que buscan ellos lo que quieren es el establecimiento del nuevo orden mundial que finalmente según nosotros lo vemos cierto va a ser entregado a la destia y finalmente como dice la palabra le está preparando el camino para el anticristo te fijas entonces yo creo que este tema es muy importante que nosotros podamos ver que estas organizaciones lo que hacen finalmente es servir no a las necesidades de la población porque si nosotros miramos por ejemplo la oea yo estuve el año pasado participando en la oea aquí que se realizó aquí en república dominicana y participé en la comisión de democracia verdad donde se supuestamente se hablaba sobre asuntos que tienen que ver con la libertad de los pueblos etcétera pero en la en la comisión que yo participé en el diálogo que yo estuve que yo presencié lo único que se habló fue ideología de género y de hecho en la misma oea se provocó un conflicto donde estuvo ahí nuestro hermano ya marco ya marco ya marco pumarol porque había un grupo la verdad que de las 600 personas que estábamos ahí en la oea yo diría que casi la mitad eran solamente activistas de la biología de género y homosexuales y un grupo de travestis que hicieron entrar al baño de las mujeres siendo ellos hombres y ahí se puso nuestro hermano ya marco pumarol verdad pero lo que quiero hacer es mostrar cómo utilizan estas instituciones supuestamente para el beneficio de los pueblos porque por ejemplo centroamérica tiene una necesidad en términos de educación en términos de agua en términos de acceso a la luz de la de la población pero yo no escuché hablar en esa comisión al menos la comisión de democracia en ningún momento escuché hablar sobre esos temas porque no interesa que tienen que real necesidad o importancia en los pueblos te fija y que supuestamente ese es el rol y la función de lo de estas organizaciones de la administración pública internacional pero la verdad es que por la práctica los hechos como muy bien planteamos delante los hechos es que el interés de esta de estas instituciones es promover una ideología que lo único que hace no es beneficiar los pueblos sino que destruirlo así es así es francisco contigo quiero seguir en esa misma línea en cuáles países ha triunfado esta ideología o sea cuáles países podemos decir que ya han sucumbido a la influencia de la ideología de género que nos puede decir en ese sentido bueno ya mencionábamos hay muchos países que han sucumbido pero particularmente por ejemplo europa españa ya mencioné algo delante acerca de españa pero para no el continente europeo europa europa nórdica que fue columna y baluarte de la reforma protestante hoy es columna y baluarte de la ideología de género irónicamente justamente wow pero así también los resultados que tienen porque fíjense que por lo que yo he podido ver cuando se promueve esta ideología no hay resultados que solamente a nivel cultural sino que hay resultados esta ideología se traduce en términos por ejemplo económico por ejemplo en el caso de argentina argentina sucumbió ante la ideología de género argentina tiene ley de identidad de género tiene ley de aborto tiene ley de matrimonio homosexual o sea yo creo que no hay ningún país en el mundo donde los homosexuales y los lgtbi y los y q y x y z tengan más privilegio que en argentina y ahí francisco hablando de argentina hay una conexión entre ideología de género y extorsión financiera jorge escala un destacado activista a favor de nuestras causas a favor de la familia a favor del derecho a la vida argentino publicó en su libro sobre ideología de género como la crisis financiera que llevó a argentina al colapso económico en el año 2001 2002 y que llevó a la quiebra de los bancos argentinos y a la caída del gobierno del presidente fernando de la rua produjo una oportunidad para la ideología de género adueñarse de argentina cuando néstor kirchner gana la presidencia argentina en el año 2003 y él va al banco mundial a renegociar la deuda argentina tanto el banco mundial como el fondo monetario internacional le garantizaron el rescate de la economía argentina siempre que él aprobara un conjunto de leyes y ahí está todo el paquete de leyes que tú mencionas francisco las cuales se aprobaron de una manera gradual no se aprobaron todas juntas el proceso de adopción por parte de la argentina de la ideología de género comenzó en el gobierno de néstor kirchner pero termina con el gobierno de su señora la señora cristina fernández de kirchner ellos hicieron la voluntad del banco mundial pero no crea que los kirchner son unos grandes patriotas ellos aprobaron todas estas leyes promovieron la aprobación de estas leyes pero con tal de que los dejaran tranquilos en otras áreas y la señora por ejemplo cristina fernández es una de las mujeres más ricas del mundo según la revista forbes y el señor kirchner que me robar tranquilo al final exactamente el señor kirchner ya fallecido cuando su esposa que era primera dama gana la presidencia y lo sustituye a él él pasa a ser senador porque él gana una senaduría él nunca asistió al senado argentino a trabajar la única vez que él fue al senado argentino a votar fue cuando se aprobó la ley que garantizaba los matrimonios homosexuales en argentina y fue la única ocasión que ese señor fue al congreso a levantar la mano y hablar a favor de una ley determinada y fue a favor de los matrimonios entre homosexuales fíjate hasta hasta qué punto ellos se comprometieron con esta ideología pero era para que le permitieran a estos dos señores acumular una de las fortunas más grandes del mundo así es así es o sea nosotros vemos no solamente por eso disculpa julian pero no solamente porque podemos mostrarlos como las grandes víctimas cierto a este matrimonio argentino verdad que ha accedido al poder él y su señora después la señora cristina fernández yo creo que no porque si nosotros no son víctimas para nada en el sentido de que bueno el banco mundial les dijo nosotros les vamos a pasar plata si es que ustedes aprueban esta esta batería de leyes verdad y ellos porque bueno ya queremos rescatar al país y por eso vamos a acceder y siempre y cuando ustedes no porque si nosotros miramos en la ideología la implementación de la ideología de género y ha tenido tanto auge la ideología de género en ciertos países y ha tenido tanta cabida en ciertos países como argentina y parte de europa cierto es porque han estado gobiernos de izquierda detrás viviendo gobiernos supuestamente progresistas detrás que yo pienso que lo único que progresa son ellos porque la población no progresa lo único que progresan son ellos y que dios no está en su agenda para nada claro es que se llama progresismo pero progresismo de quién progresismo de ellos de su bolsillo a costa del de la yo quiero porque ahora que estamos llegando ya a una parte de digamos de declinación del programa me gustaría que enfocáramos estos minutos muchas cosas podríamos hablar sobre el tema pero me gustaría que enfoquemos hermanos cuál es el rol de la iglesia frente a la ideología de género para allá iba yo quiero que vaya vamos a vamos a irnos a esa línea y vamos a tomarnos los minutos que nos quedan para hablar de esa parte si tú quieres francisco puede conectar para conectar y conectar y continuar y conectar sí sí claro claro veníamos hablando de la crisis de argentina y de cómo llegaron a la situación que están hoy tristes por cierto porque nadie se puede alegrar que argentina esté así sumida en la pobreza sumida en la en la corrupción más absoluta sumidos en en una debacle moral pero eso no es por nada porque si bien es cierto hubo un gobierno de izquierda que se comprometió verdad pero por otro lado yo me pregunto dónde estuvo la iglesia ahí en el caso de argentina en particular es verdad dónde estuvo la iglesia dónde estuvieron los pastores dónde estuvieron los siervos de dios que buscan a dios cada mañana dónde estuvieron los pastores que ayunan que oran que predican en la por ejemplo en la argentina no se predica en la calle nosotros tenemos nuestra misión tiene iglesia en argentina y somos casi los únicos que predicamos en la calle porque ya se perdió esa costumbre te fijas la buena costumbre de predicar el evangelio en las calles no hay esfuerzo no hay un sacrificio no hay una pasión por las almas no hay un deseo o sea si no hay una pasión por el vecino menos va haber un interés por los asuntos públicos la nación hay un desinterés hay un una desmotivación hay un desgano fíjate que cuando ocurrió la aprobación de la ley de matrimonio homosexual en argentina los pastores salieron en masa pero un día antes de que se aprobara cuando nosotros íbamos y le decíamos nosotros le dijimos pastores muchos años antes pastores esto va a pasar es mire lo que está pasando en argentina mire golpeamos muchas puertas nos dan con la puerta en la calle nos decían ustedes están locos ustedes eso no va a pasar aquí en argentina eso no va a pasar lo mismo pasó en chile y lo mismo también parece ser que está pasando aquí en república dominicana la gente no se quiere no quiere despertar la iglesia no quieren darse cuenta de que hay una realidad solamente después es fácil llorar sobre la leche derramada decimos en un dicho en chile se derramó la leche lloramos pero ya no hay nada que hacer porque ya se derramó la leche es fácil llorar sobre la leche que podemos hacer o sea qué debemos de hacer porque o sea vemos que la ideología de género por ejemplo una nación como república dominicana y no nada más quiero que enfoquemos esa parte a naciones como la nuestra donde todavía la ideología de género no ha podido implementar leyes sino también aquellos hermanos que nos están hermanos de argentina que ahora mismo no pudieran no pueden estar viendo y de otros países donde la ideología de género ha ganado un gran terreno o sea qué debemos que cuál es el rol de la palabra de dios no es clara y es clara mateo es cierto en el capítulo 5 artículo versículo 3 y 16 dice ustedes nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo tenemos algo que decir yo me he escuchado a muchos pastores decir no se preocupe mi hijito porque como soy joven me dicen mi hijito o me dicen hijo como que si yo fuera como un cualquier cosa pero no importa verdad me dice no se preocupe hijo usted ahí tranquilo porque escrito está que así va a suceder y yo le digo pastor si está escrito que así va a suceder los tiempos no van a ser mejores verdad pero porque está escrito nosotros tenemos que esconder la cabeza en la tierra como la avestruz porque está escrito nosotros tenemos que escondernos en los templos como los cobardes no porque la biblia dice que los cobardes no tienen parte en el reino de los cielos en apocalipsis se fija entonces tenemos que ser valiente tenemos que alzar la voz tenemos que levantarnos como iglesia y tenemos que ser sal de la tierra tenemos que ser luz del mundo tenemos que organizar clamores por la república dominicana tenemos que orar en conjunto tenemos que trabajar en unidos como iglesia para que esta sociedad sepa cierto que hay un pueblo todavía cristiano que está lleno del espíritu centro y tiene pasión por las almas y realmente yo le he dicho a muchos hermanos que me saltan también con la misma teoría que le saltan a francisco que está todo escrito y que las cosas van a ser peores he escuchado eso también cuando el cristianismo surge en el contexto del primer siglo y se trata de ganar un espacio la sociedad romana era una sociedad más deteriorada que la actual y era una sociedad moralmente colapsada sin embargo eso no impidió que el cristianismo luchara para que las las batallas de esclavos las batallas de gladiadores se terminaran y no hubiese más batallas de gladiadores abogó porque se terminara con el aborto abogó porque se terminara con el infanticidio abogó porque se terminara con una serie de prácticas totalmente nocivas para el individuo y para las familias o sea el cristianismo realmente luchó para que la cosmovisión bíblica prevaleciera en el imperio romano y de hecho prevaleció hasta el punto que se formó una nueva civilización esa civilización que que roma había desarrollado se convirtió en lo que es occidente y yo no estoy hablando ahora de que desarrollemos una nueva civilización porque ya la civilización está desarrollada al contrario tenemos que luchar por preservar esa civilización que la iglesia del primer siglo nos entregó porque ahora estamos hablando de una ideología que al igual que hizo el marxismo quiere destruir la civilización cristiana para crear una nueva civilización y es peor que el marxismo porque el marxismo era una corriente económica que se quería adueñar de la política para que estamos hablando de una corriente totalmente atea totalmente neopagana así es que en base al libertinaje sexual y en base a la destrucción de los límites morales que se han establecido en la conciencia humana y en el y en las leyes se cree una nueva sociedad y qué podemos hacer de manera práctica los creyentes o sea de manera práctica qué recomendaciones tú nos puede bueno tenemos que hacer ciudadanía porque no solamente somos ciudadanos del cielo somos ciudadanos de la tierra tenemos que estar informados de lo que está sucediendo en nuestras naciones estar informados de lo que está pasando en el congreso y los dominicanos tienen la ventaja de que tiene una organización como acción cristiana que está al día sobre los proyectos de leyes que se están debatiendo y y no ser no actuar como borregos actuar como ovejas actuar como seguidores de cristo ser sencillos como la paloma y astutos como la serpiente lo que sucedió en las elecciones pasadas con los candidatos cristianos no puede volverse a repetir usted veía creyentes llevando al congreso a legisladores diputados y senadores abiertamente comprometidos con la ideología de género sin importar sin importar lo que esas personas piensan y no solamente legisladores comprometidos con esta ideología usted ve cristianos votando por legisladores señalados en actos de corrupción vinculados al negocio de las apuestas vinculados a actividades delictivas como el lavado los seguimos llevando cada cuatro años al congreso entonces eso se tiene que terminar si somos una población de casi dos millones de cristianos evangélicos tenemos la oportunidad de desalojar el congreso nacional de esas personas y colocar personas comprometidas con la verdad de dios y aún personas que no son cristianas pero si comprometidas con principios de integridad en una función pública y por otra parte igual participar en las actividades que estamos organizando por lo pronto lo que se nos viene más cercano es el día miércoles 14 de junio tenemos nosotros un conversatorio sobre las observaciones que hizo el presidente medina al tema del aborto al código penal verdad y el día miércoles 14 a las 10 y media de la mañana en la universidad uniremos vamos a estar con la doctora noemí guerrero conversando sobre este tema y ahí es muy importante que los cristianos participen y se informen y más adelante vamos a tener un curso introductorio de formación de líderes públicos para que no suceda lo que sucedió en las elecciones pasadas que hubo personas que finalmente estuvieron desinformadas y votaron como tú muy bien decías José Alberto por personas que están totalmente contrarias a los principios que nuestro señor nos enseña en la palabra el evangelio de Cristo es lo que nosotros debemos de abrazar como creyentes el evangelio de Cristo le hace frente a la ideología de género porque la ideología de género es una filosofía cargada de prácticas pecaminosas o sea que un volver a las escrituras un orientar conforme a las escrituras un vivir las escrituras y un hacer activismo basado en las escrituras es tomando resumiendo ahí lo que ustedes han dicho es lo que los creyentes debemos de asumir para nosotros enfrentar esta ideología peligrosa diabólica y que desea tomar un espacio en nuestra sociedad dominicana yo creo que debemos y es un llamado ahí corroboro Francisco con lo último que decías aquí vamos a estar promoviendo siempre las actividades de Grupo Acción Cristiana este es un año donde pedimos oración porque hay unas actividades muy importantes que vamos a estar hablándoles en el transcurso de como vayan pasando los días hay actividades muy importantes y que tienen una gran trascendencia o sea es tiempo de que los creyentes no seamos pasivos no soltemos esto y tengamos una actitud digamos de una dejadez y que las cosas fluyan y que las cosas vengan como vengan porque yo me voy para el cielo no esa no es la actitud del creyente no es la actitud que hemos visto en las escrituras y no es la actitud que los cristianos de siglos pasados tomaron para que el evangelio impactara sociedades y sociedades fueran formadas bajo los principios de la palabra del Señor es tiempo de asumir ese compromiso y no permitir que esta ideología diabólica permee las mentes de los niños de nuestras sociedades yo creo que eso es importante tenerlo ahí ya nosotros hemos llegado a la parte final hemos concluido nuestro programa para Julián Musa ha sido un gran placer gracias José Alberto gracias Francisco nuestros hermanos son parte de este programa usted lo va a volver a ver en cualquier otro momento y la próxima semana nosotros vamos a traer un programa muy interesante también este programa será retransmitido el sábado a las 2 de la tarde el programa sale ahora de Facebook Live lo pueden compartir se queda ahí lo puede volver a ver y promueva este tipo de información que tanto están necesitando están necesitando nuestras sociedades así que nos encontraremos en una próxima entrega de Acción Cristiana en la Radio bye bye hasta aquí su espacio Acción Cristiana en la Radio para tus preguntas y comentarios puede escribir al siguiente correo electrónico acción cristiana radio arroba radio eternidad punto org acción cristiana radio arroba radio eternidad punto org gracias por sintonizarnos y hasta un próximo espacio de Acción Cristiana en la Radio la Radio